Hola, ¿cómo están? Yo soy Eli Carfio y el día de hoy nos tomamos la tarea de venir aquí al asilo Madre Amable para que los abuelitos y las abuelitas nos brinden un consejo a los jóvenes. Acompáñenme. El único consejo es que cuiden lo que tienen, dinero, hijos, esposa, hermanos, porque un día los van a necesitar aquí. Que sigan adelante, que no se trunquen, que no les da vida, no es hasta ahí, que sigan, que en el nombre del Señor Dios les va a ayudar a salir adelante y con todo. Pues el consejo es que sean buenos con sus padres, con sus abuelos, con los abuelitos y con toda la gente que les pueda hacer el bien a la gente. Eso es lo que yo digo. Bueno, pues que estudien para que tengan buena vida, que sepan hacer algo cuando estén grandes. Que sigan por el buen camino, ya que a mí me ha servido todo el tiempo que tengo en este mundo, para saber que lo bueno es lo mejor a seguir. Sin drogas, sin nada de delinquir o no, porque no tiene dinero uno, o ver qué se siente. Ese es el consejo. Que nace a querer con el más mayor, ¿no? Portarse bien, principalmente portarse bien para que a uno lo respete y uno respetara también a sus semejantes. Estos son algunos de los consejos que nos han brindado los abuelitos y las abuelitas tras su experiencia de vida.